¿Qué pasa con los empresarios de la República Argentina? ¿Qué pasa con los empresarios? Que mejoren lo que están ofertando, porque lo que están ofertando no alcanza para nada. Estamos ofertando el 20% y para nosotros eso no lo alcanza. ¿No subieron en ningún punto? No, lamentablemente no. Ellos me dio... Decían, no, nosotros le podemos hacer un ofrecimiento si firmamos hoy. Le digo, no, según el ofrecimiento le firmo. Esto yo le hablo con toda la claridad que no es condonada. Nosotros decimos que no. A nosotros no nos torsiona nadie. Y a la UOL, nosotros queremos firmar el convenio como nosotros pedimos. Si no es lo que nosotros pedimos, queremos llegar cercano a lo que estamos pidiendo. Nosotros estamos pidiendo un mínimo de 13.500 pesos que ya quedó desactualizado, lamentablemente. El mínimo ya está en 14.500 pesos. Bueno, eso es lo que estamos discutiendo. Espero que los señores empresarios reflexionen, espero que reflexionen y piensen que nosotros cuando discutimos, a veces, un 1% más, 2% más, a veces yo le digo a los empresarios, ¿sabes lo que significa la UOL, un sueldo, el 1% más? 100 pesos por mes, ¿sabes qué? 100 pesos por mes, menos que una PIS. Eso es lo que estamos discutiendo con los... Sigue la idea de la medida de fuerza, de una hora de trabajar y media hora no. A partir de jueves. A partir de jueves por una semana. La semana que viene, vuelvo a repetir, nos reuniremos con los secretarios generales y ahí analizaremos cómo continuamos la medida de lucha para él. ¿Los empresarios quieren cerrar por las fábricas para quebrar el sindicato? No, a los empresarios lo que hacen es, algunas empresas le ofrecen a los delegados un porcentaje, hay empresas que ofrecen hasta el 15%, pero para que no hagan las medidas de fuerza. Por eso yo sorteo a los compañeros delegados que no acepten ese ofrecimiento, si los empresarios tienen intenciones de arreglarle su salario, que vengan y ofrezcan a la mesa con negociación, no individualmente. Porque la UOL, nosotros representamos 230.000 trabajadores y no podemos arreglar individualmente. Y los empresarios van a ser imposibles para quebrar la resistencia que hacen los delegados. ¿Cuánto ofrecen ellos? Un 22%. 20%. ¿Usted cree que está la mano del gobierno presionando a los empresarios para que no eleven la propuesta salarial? No, yo no tengo esa noticia, será un problema de los empresarios. A mí ninguno del gobierno me ha llamado que no puedo pedir lo que estaba pidiendo, así que será un problema de los empresarios. Yo sigo diciendo que la discusión y la discusión que tenemos para mejorar los salarios, o la pelea, con la situación vulgarmente, que tenemos los trabajadores, es con los empresarios, no es con el gobierno.